Unidos queremos brindar herramientas a las mujeres que han sido víctimas de violencias. Por ello, junto a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y la Alcaldía Mayor de Tunja, la capital que nos une, a través de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social y la Oficina de la Gestora Social, invitamos a todas las mujeres tunjanas a ser parte del Tercer Taller de Evo, el cual se realizará el próximo martes 13 de octubre de 4 a 6 de la tarde, a través de la plataforma Google Meet con el link que aparece en la pantalla, donde se tratará el tema de sacrificio versus autocuidado colectivo. Tunja, la capital que nos une.